Música Uno de los platillos más representativos de Abasolo es la birria, hecha en hornos de tabique, producidos en el mismo municipio, donde por primera vez se llevó a cabo el Festival Internacional de la Birria, organizada por el regidor Alejandro René Morales Martínez. Tenemos birrieros en Irapuato, en Guanajuato Capital, en San Francisco del Rincón, en León, tenemos en otros estados como Lagos de Moreno Jalisco, en Tamaulipas y tenemos en Estados Unidos, en Lost Hill, California. Desde muy temprana hora seis birrierías se instalaron en la plaza principal donde decenas de abasolenses pudieron degustar diferentes sazones del cabrito, encabezados por el presidente municipal, Abel Gallardo. La birria. El objetivo es promover precisamente este platillo típico de Abasolo, promocionar a las personas que se dedican a esta actividad tan bonita y que tienen tantos años, tenemos algunos que ya tienen hasta 55 años. Tal es el caso de doña Ofelia Canchola, quien inició hace medio siglo en el negocio de la birria. Me gusta mucho trabajar, mucho trabajar, aparte de que muchas veces trabaja uno por necesidad. Tenía muchos hijos y dije yo, ¿qué hago? Tengo que trabajar. Y sigo, sigo, les enseñé a todos, todos saben trabajar este negocio. En Abasolo se encuentran alrededor de 40 birrieros, donde la mitad de ellos se dedica a elaborar la sobrepedido y el resto están establecidos a lo largo y ancho de la ciudad. Es un distintivo para nuestra gente, para las familias de Abasolo. A mí me da mucho gusto escuchar, por ejemplo, en Irapuato, en Celaya, que la birria de Abasolo es muy sabrosa, ¿no? Gente que viene inclusive de Querétaro. Los birrieros participantes se encuentran también en las instalaciones de la Feria de Abasolo, donde usted podrá disfrutar de este delicioso platillo tradicional. Con imágenes de Eduardo Hurtado e información de Marisa Constantini, Noticieros Televisa.